¡Hola a todos! ¿Están listos para aprender con su profe favorita? Hoy estudiaremos la letra V. Con ella se escribe la palabra vaca. Veámosla con las vocales. Va, ve, vi, vo, bu. Ahora nos preparamos para usar algunas palabras en oraciones. Vocales. Vanessa estudia las vocales. Vaca. Verónica vacunó a su vaca. Vaso. Evaristo tomó un vaso de agua. ¡Excelente! Ahora nos despedimos invitando a nuestro amiguito Comegalletas de Plaza Sésamo para cantar. Y nos vemos en la próxima lección aquí en Canal 9, donde está lo bueno. V, ve, ve, vaca, vaca, vaca. V, ve, ve, vaca, vaca, vaca. Vaca es una palabra que empieza con V. ¡Vaca! V, ve, vaca. 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 Gracias por ver el video.